Este me asusta, bueno, aquí es Gamo Canal Ecocultura, 34, y también nuestro invitado de honor es Carlos, ¿verdad? Carlos también te quiere hacer una pregunta. Bueno, primero que nada me voy a presentar porque a siesta no nos van a ganar a nosotros, porque somos santiagueños, porque muy buena la teoría que hay que hacer la siesta, pero bueno, también hacemos siesta nosotros. Exacto. Mi pregunta está relacionada, digamos así, al tema de su venida aquí en Paraguay, que es prácticamente qué tiene que ver el marxismo con el cristianismo y viceversa. Lo que quería saber, su opinión, si es que ya está en el libro, bien, pero el libro no lo he leído ahora todavía. Quería su opinión y su descripción, digamos, como un ministro de la fe, o algo así como se dice, sobre una cosa que yo siempre me he preguntado, porque en Argentina, en la época de la dictadura, se crearon organizaciones a partir de entes religiosos, y que era lo único que permitía la dictadura en ese momento, o sea, usando solamente esas pequeñas rendijas, entre paréntesis, democráticas, que fue el Concilio Ecuménico por los Derechos Humanos, que prácticamente era la única organización permitida en ese momento. Que posteriormente la actividad social y política de estos grupos fueron reprimidas, porque surgieron otras organizaciones de allí, como la Madre Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, también estaba el Comité de los Desaparecidos, y así sucesivamente. Bueno, ahí estaban, marxistas, católicos, judíos, protestantes, juntos, trabajando en algo bien concreto, bien material, que era en ese momento la aplicación, en un momento de dictadura, de los derechos humanos. Nadie pensaba en que él cree en este Dios o en el otro. O sea, prácticamente la sociedad civil, la que estaba fuera de las cárceles, le daba incluso, porque eso le puedo contar por experiencia personal, una prueba de que se podía estar junto. El agua, el aceite, el vinagre y todo lo demás podían estar juntos, y construir algo positivo, pero a partir de reivindicaciones de cosas bien concretas. La espiritualidad, bueno, cada uno interpretaba los resultados, pero sí le puedo decir que los resultados dieron, salvaron vidas, que es lo más importante. Se administraron dineros, fondos, y creo que fueron correctos. Entonces, quería su opinión con respecto a que como, desde el punto de vista así técnico, político, teórico, usted lo expone en su libro. Es muy compleja la pregunta, y hay muchos matices, que son, a mí me interesaría muchísimo hablar de esto en forma mucho más espaciosa, diríamos, pero haciendo una especie de síntesis, podríamos decir que nosotros no es que podamos oponernos a la doctrina marxista, sino que nosotros lo que debemos es sacar lo bueno del marxismo, que es mucho, y decir, bueno, esto es bueno, ¿por qué es bueno lo del marxismo? Justamente porque es cristiano que nosotros no supimos aplicar, y Marx lo aplicó. Porque todo aquello, es un principio ya teológico, todo aquello que lleva al bien es de Dios. Ahora, si el marxismo me lleva a hacer una cosa buena, yo sigo eso que me dice el marxismo. Si el cura me dice algo que dice la iglesia, pero no me lleva a hacer el bien, no le hago caso al cura. Lo fundamental no es lo que dice la iglesia, lo que dice Marx, lo que dice Mongo Aurelio, lo que interesa es hacer el bien. Y eso, lógicamente, el último juicio, eso le hablo teológicamente, lo da la propia conciencia, no ni al cura, ni al juez, ni una persona de afuera. Al último, uno se tiene que formar de tal suerte, tratando de ubicar los distintos puntos de vista, no meramente improvisando, sino leyendo, buscando, opilando, escuchando, dialogando. Porque por eso Dios nos ha dado esa facultad del diálogo. Y después uno puede resolver y debe resolver su propia conciencia lo bueno. Si para su propia conciencia, le voy a hacer un ejemplo extremo, para su propia conciencia, Torquemada, que era un fraile, se lo eligió eso por ser cumplidor y austero, en su propia conciencia, creía que debía quemar a los herejes en nombre de Cristo, porque así hacía una obra de obediencia al Papa, y eso se lo debía a Dios también, en conciencia hizo una obra de bien. Fíjese, ¿hasta dónde llegó eso? Hasta hacer un... Ahora, objetivamente, lo que hacía Torquemada era un delito. Y lo que... Y la institución de la Inquisición es una vergüenza y es un delito. Porque no se puede quemarnos públicamente, todavía lo hacían como una fiesta religiosa. No meramente se lo mataba, sino una fiesta religiosa. Se convocaba a las autoridades y todos celebraban allí cómo se retorcía un torturado hereje, se lo hacía confesar y lo mismo se lo mataba, o se creía que era un endemoniado y era un pobre amente. Y bueno, y todo eso lo hacía la Iglesia públicamente durante mil años. Y todavía esa Iglesia no ha suprimido la Inquisición. Y el Papa actual es el encargado del Santo Oficio. La Inquisición ahora se llama Santo Oficio. Y el Santo Oficio es defender a qué? Defender la doctrina auténtica de Cristo. Y entonces condenan los libros que le parece que son prohibidos. En el actual Código de Derecho Canónico, no invento, en el actual Código de Derecho Canónico está escrito la Iglesia tiene derecho propio, independientemente del derecho público de cada país, de examinar todos los libros que inciden sobre la fe o las buenas costumbres. Tiene la autoridad sin necesidad de censurarlos, de suprimirlos, y por eso prohibir la lectura de muchos libros.